¿Qué es la madre de tu hijo? 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 Fuimos y lo ponemos por 800 soles 800 soles y a la vez un régimen de visitas ¿Todo normal? Todo normal, es como que todo hubiera sido normal ¿Hasta qué? Hasta que me comienzan a llegar a mis redes sociales mensajes ¿Como cuáles? De que, hola, cuida bien a tu enamorada Eres lo mejor que le ha pasado Y cuida bien a mi hijo Entonces, a raíz de eso Otro mensaje Hola, disque hermano Cuando te empiezan a llegar los mensajes ¿Tú se lo dices? Me dijo, este, que no Que es falso Seguramente te quieren hacer por molestar ¿Sabes cuántas personas? Le creí Lo dejé ahí porque Ella es la mamá Yo me sentía bien Que yo era el papá Obviamente, ¿no? A todo esto, pues, quiero contarles Que, de verdad, a veces las historias que les contamos Les juro que parecen sacadas de una novela Y esta es una de ellas Resulta que durante el tiempo, pues, que el suboficial Que Aldo Peña Se estaba preparando recién para ser policía Y era enamorado de esta muchacha En ese entonces, ambos tenían aproximadamente Entre 17 y 18 años Sospechosamente, lo que cuenta Aldo Es que a ella la secuestran una semana Y al poco tiempo, pues, descubren Que estaba embarazada En ese entonces, el suboficial de la policía Aldo Peña No tomó en cuenta este supuesto secuestro Como él lo llama Pero hoy asegura que todo tiene sentido Y al final ustedes también lo van a entender Sigamos con la historia Ella sufrió un secuestro ¿No? Pensaron que yo la podía tener Llamaron a mi casa Que me querían denunciar Porque pensaban que yo la tenía ¿Y para eso tú tenías cuántos años y de cuántos años? 17 años Tú y ella Sí Ambos ¿Ya? Entonces Se ve que no la tenía Luego reaparece Luego de una semana ¿No? Y seguíamos Yo quise apoyarla He estado con ella Seguíamos manteniendo ¿No? Intimidad Pienso yo que Quizás se fue con un chico ¿No? Ahora En ese tiempo El secuestro Ahora pienso Ahora yo pienso Que en ese tiempo El secuestro Ella se fue con una persona ¿No? Pero en ese momento Tú sí pensabas Que la hubiera secuestrado Estaba preocupado Toda la familia Claro Como si fuera algo ¿No? Normal ¿Nunca atraparon a esos supuestos secuestradores? ¿Qué va a ir el asunto? ¿Qué pasó? Claro Se llega a una investigación ¿No? Hacen el secuestro Hacen las denuncias correspondientes Es lo que me cuenta ella El supuesto secuestro En ese entonces Cuando ellos eran enamorados Pasó desapercibido Para el suboficial De la policía Aldo Peña Que en ese entonces Como ya se los conté Hace unos minutos El recién pues Estaba preparando Para ser policía Tenía aproximadamente Entre 17 y 18 años Hoy el suboficial De la policía Tiene 21 años Y el niño Que amaba Porque se suponía Que era su hijo Tiene 3 años Pero resulta Que hace 5 meses El suboficial A raíz pues De estos mensajes Que comenzaron A llegarle A su Facebook Mensajes que le enviaba Un hombre desconocido Que afirmaba Que era él El padre de su hijo Él decidió El policía decidió Hacer Ir con su hijo A un laboratorio Y hacerse una prueba de ADN Si Uley La madre del niño Lógicamente no sabía Así que el suboficial Decidió Ir acompañado Por sus padres Y esta fue la sorpresa Que se llevó Ingreso Me dan el sobre Lo abro Lo veo Y hice negativo Entonces Me he sentido mal Me he sentido estafado Engañado Todo este tiempo Mi padre me ha calmado Y sentí que Me arrancaba Una parte de mí Porque Yo lo he visto Desde pequeño Desde que han nacido He estado con él Día del niño Lo he paseado Este día del niño De este año Ya no lo he pasado con él Estaba y me he acordado De los años anteriores Cuando lo sacaba a pasear Cuando he estado con él Cuando lo acompañó A su colegio Todo el proceso Ahora ya no hay nada Me he sentido con impotencia De no No saber qué Qué hacer Verlo Y no Saber que ya no No es mío ¿Tú estás 100% segura De que no es tuya? Sí 100% ¿Tú sabes quién es Su verdadero papá? Sí ¿Quién es? Pero Como ustedes Saben perfectamente bien La verdad Siempre sale a la luz Y nosotros Registraríamos El primer encuentro El primer y único encuentro Entre el suboficial De la policía Aldo Peña Y Dante Coronado ¿Quién es Dante Coronado? El hombre Que estuvo enviándole En varias oportunidades Estos mensajes A través del Facebook Diciéndole pues al policía Que él Era el padre del niño Y lo que confesaría En este primer encuentro Es realmente indignante Resulta que toda la familia De Sciulay Angulo Toda la familia Menos el padre de Sciulay La madre del niño Estoy hablando de la madre del niño Siempre supo Que el suboficial No era el padre Toda la familia Según este hombre Lo sabía Pero esta mujer La madre de este niño Un niño de 3 años Que de verdad No tiene la culpa de nada Y que es víctima del cinismo Y la maldad de su mamá Pese al ADN negativo Pues sería tan cara de palo Que seguiría diciéndole Al suboficial Peña Que él Es el padre Del niño Y la maldad de su mamá Y la maldad de su mamá